No conocían a mí, la verdad fue una bendición grande. Antes era un poco más tiempo, me tomaba, bueno, soy madre de dos pequeños hijos, uno tiene un año, el otro tiene tres, y bueno, son pequeños, ¿no? Entonces los niños demandan también tiempo. Mayormente me quedaba en las mal noches, en las madrugadas, para yo poder trabajar tranquilamente, pero en hacer solamente las cosas me tomaba más de una hora. Y ahora, gracias a Dios, gracias a la misa, ¿no? Y de verdad, es un éxito, es una bendición, porque es rápido, se puede manejar, y el tema de que también los rellenos se pueden guardar, puedes preparar bastante relleno y tenerlo allí, las masas. Bueno, me quedé encantada, en un momento pensé de desistir, ya no seguí con la repostería, por el tiempo que tomaba, yo decía a mis hijos, ya me toma tiempo, ya me descuido de ellos, ¿no? Pero gracias a Dios, conocí a la misa, y bueno, pues ahora he retomado otra vez, y la repostería, y les recomiendo todos los que son sus cursos, su metodología es muy buena, si no hay alguna duda, la Liz está ahí ayudándote, o ella te está condejando, diciendo esto, es algo muy bueno, porque se toma el tiempo, se toma el tiempo para las que no sabemos, o que muchas veces tenemos dudas, y eso es lo importante, ¿no? Gracias a mí, por ser como es, por ayudarnos, por tomar esa consideración, de cada mujer, cada madre, cada persona que quiera emprender, que quiera salir adelante, gracias, Dios, apuesto, apuesto a usted en mi camino, apuesto a usted. Buenas noches, bienvenidas a esta noche grandiosa, porque yo voy a enseñar a ustedes lo mejor relleno del mundo, o mejor, los mejores rellenos del mundo en esta clase, y yo no voy a enseñar solo brigadeiros brasileños, yo voy a hablar mira solo de 10 sabores de rellenos conocidos mundialmente, como se hace, que ingrediente tiene, será que es rico, será que es bueno, yo hice una encuesta con mis alumnas en mis redes sociales, y ellas me hablaran cuáles son los rellenos más utilizados en los países, entonces aquí tenemos rellenos de Estados Unidos, de España, de Suiza, de Argentina, de Ecuador, de Peru, de Venezuela, de Chile, de todos, entonces, no, ah, de Japón, creme, que yo me quedei así, hasta en Japón, tuve tica respondiendo mi cuesta a respeito dos mejores rellenos del mundo, y usted que está en esta live de hoy va aprender, si no sabe, y si sabe va aprender mucho más, porque el contenido de hoy es exclusivo, pensado exclusivamente para profesionales de la pastelería, de la repostería, para usted que no tiene noción de que es el hielo firme, para usted que ya sabe, pero no tiene conocimiento suficiente, y para usted profesionales de pastelería, que tiene que saber o que tendencia en 2024, o que hoy es marico, conquista clientes y tener más ganancia y tener más rentabilidad, usted sabe cuál es el mejor relleno para tu público y el mejor relleno para tu negocio, el mejor relleno para tu tipo de tus tortas, entonces vamos hablar de todo, todo, todo este contenido en la live de hoy, para usted que está ligando a hora, mi nombre es Juliana La Brasileira y yo soy profesora de repostería y tengo una historia muy linda con este rubro, porque empecei mi negocio, desde mi casa, en mi mini cocina y yo no tengo vergüenza, en la época yo no tenía batidora, no tenía ingredientes y también no tenía dinero que yo ya sé que es lo que usted va a hablar en esta noche, no? Entonces para usted que necesita ganar una plata mira mira yo tengo cada testemunho de cada alumno que después que entró mira ustedes empezaron ahí como antes de un testigo de una luna hablando de que diferencia hace mi método. Dicas, yo quiero hablar para ustedes que yo estoy en vivo aquí en mi canal de instagram, yo también estoy en vivo aquí en mi canal de youtube, en facebook y en tiktok. Entonces sean bienvenidos y no sé cuál plataforma ustedes están ahí conmigo en esta noche pero quiero decir que será una gran noche de buen contenido. Un recadito muy rápido, si usted está conmigo aquí ahora en este momento y no vio la clase de ayer, por favor, la clase de ayer yo recibí muchos comentarios, yo me quedé muy feliz en saber que yo pude entregar y hacer diferencia en conocimiento y en la vida de ustedes. Fue una clase que yo expliquei sobre tipos de coberturas de crema de decoración. Entonces, si usted no tiene este conocimiento, es una clase que fue rápida, fue una ahorita, pero, así, yo fui, ó, yo hablo demasiado, ustedes saben, pero ayer yo no hablé, yo fui directo al punto solo explicación y solo conocimiento, ya. Entonces, chicas, para quien está ligando, por favor, mira, aquí a amiga está preguntando y yo no puedo ver la clase de ayer. Amiga, la clase de ayer está grabada aquí en mi canal de youtube, entonces ven aquí para mi canal de youtube después, porque hoy también el contenido de chicas es maravilloso. Entonces, usted va después y aprovecha, porque el contenido todo de esta semana, mira, estamos en el día 23, ahí fue 22. Do día 22, lunes, hasta viernes, y hoy, Juliana, la brasileira, estoy haciendo una semana de clase gratuita, una semana de clase de calentamiento, ¿para qué? Es la semana que va a anticipar mi masterclass internacional. En la masterclass internacional, yo te voy a enseñar una receita de biscocho exclusiva, nunca ensinei, está en mi curso, maravilloso, la guía real, la reposteira, voy a enseñar mi relleno de brigadeiro brasileño sin leche condensado sin crema de leche, y si usted, hasta hoy, no sabe, aproveite esta clase, que es por primera vez, y yo voy a enseñar mi relleno para ti. Pero yo voy a enseñar una cosa, la clase no va a ser grabada, quien estuvió ahí en vivo va a aprender, quien no estuvió en vivo, mi querida, perdeu la oportunidad y no va a decir que Dios no te ofreceu. Para usted que está orando a Dios por una oportunidad, aproveite, aproveite, inscrivete en mi masterclass internacional, es gratuito, ya es un regalo de Dios en la vida de ustedes, para quien quere aprender a ser un relleno super rico y quere empreender y tener ganancias, ok? ¿Y listo mis amores? Buenas noches para quien está llegando ahora, me quedo muy feliz de tenerlas en esta noche aquí conmigo. ¿Cuántos estamos, señora? 271. Mira, mis amores, aquí, va anotando por tiempo, más o menos. Tipos de rellenos en el mundo. ¿Cuáles son los tipos de rellenos más utilizados en el mundo? Entonces, aquí, yo hice una lista de mi pesquisa. Y en mi pesquisa, en primer lugar, se quedó ganache. ¿Qué es ganache? Yo expliqué ahí, pero como cobertura. A ganache para relleno es una crema mucho más suavecita, ya? Entonces, usted puede utilizar cobertura de chocolate, chocolate bitter, chocolate fraccionado, cualquiera va a funcionar. También usted puede hacer con chocolate real, chocolate con 32%, usted puede hacer con chocolate semi amargo al leche. Entonces, hay muchas variaciones. Aquí, mis queridas, ¿qué pasa? Dentro de mi curso, yo te voy a enseñar a hacer las variaciones. Hoy, yo te voy a explicar solo lo que es... A verdad, ayer yo expliqué para cobertura. Hoy, para relleno. Y usted puede hacer la ganache de chocolate negro, o puede hacer la ganache de chocolate blanco. Y, a través de esta ganache, yo puedo convertir mis rellenos para muchos otros sabores. ¿Cuál diferencia, o punto positivo para la ganache y el punto negativo? ¿Cuál positivo y el negativo para yo rellenar con ganache? La ganache, ella tiene... O positivo, es un relleno super firme. Este, para mí, es un positivo. Y yo puedo tener una variedad de sabores con ganache. Eso es positivo. Pero, tiene un sabor residual de chocolate. Usted sabe que es de chocolate. Es diferente de un relleno caseiro. Es la misma cosa de usted estar comiendo chocolate. Sea chocolate blanco o cheo de chocolate negro. Mismo que usted agrega óleo, mismo que usted agrega frutos secos, va a ser que da aquel sabor de chocolate. Y tiene clientes que no les gusta. Y otros clientes solo quieren chocolate, no quieren cobertura, no quieren chocolate fraccionado, no quieren chocolate bitter. ¿Qué que los clientes quieren? Quieren chocolate al leche, 32%. Quieren chocolate amargo, 53%. Y ahí, mi amor, ¿qué pasa? O que pasa es que cuando usted va a utilizar este chocolate, que tiene más calidad en el sabor, amiga, el precio se queda caro. Pero, ay, Julio, la vengo usted a hablar caro. Yo vendo, no existe caro, ¿no? Na verdad, no existe caro. Existe el público que usted tiene. Existe la persona que usted quiere atender. Tu público, tu cliente, ¿cierto? Mas, hoy en día, un cliente, él quiere tener una torta super linda, super durable y con precio bueno. Normalmente, pelo menos aquí en Perú, aquí se dice mucho de una torta BBB. O bueno, bonito y barato. ¿Yo soy contra con BBB? No. ¿Yo solo vendía BBB, que es bueno, bonito y barato? No, yo vendía, yo tenía que en mi negocio tener la torta más barata y aprender a convertir mi cliente para comprar mi producto más caro. Estas técnicas de como usted presentar un producto barato, llamar el cliente para tu tienda o para tu negocio online, atrair el cliente y después vender un producto caro, ¿ah? Y yo te enseño en mi curso, la guía real de la repostera, ¿ya? Porque ahí no es solo receta, yo te enseño a transformar tu negocio en una fuente de renda mensual, que usted va a vivir de la repostería. Usted no va a generar ingresos extras, usted va a vivir de la repostería. ¿Comprendes? Entonces, mirenas, vamos aquí. Ah, un punto negativo es que se queda con un precio de costo muy alto. ¿Algún cliente va a comprar? Claro que algunos clientes van a comprar. Mas, el precio se queda medio alto comparado con la competencia de tortas personalizadas o tortas temáticas. Entonces, es bueno, es bueno, mas para comprar esto aquí, mi querida cordilheira, no es barato no, ¿no? Y para usted rellenar una torta de 30 porciones va a un kilo de chocolate. Entonces, es por eso que yo enseño a hacer brigadeiros de brasileiros, sin leche condensada, sin crema de leche, que es mil veces más rico que una ganache, y más, dos mil veces más económico. Entonces, es una ventaja muy grande aprender rellenos caseiros, artesanales, mega, ultra firmes, incluso para ser muro de contención, que yo enseño esto en mi curso para ti, claro. Después, vamos aquí para el relleno más conocido, que es el dulce de leche. O dulce de leche es conocido mundialmente. Después, en Venezuela, es conocido como Arequipe. En Perú, es conocido como Manjar. Yo no sé como se llama dulce de leche ahí en tu país, pero aquí es Manjar. O dulce de leche es uno de los rellenos más utilizados en el mundo. ¿Cuál es la forma de hacer dulce de leche? O usted compra industrializado, que sale más económico, mas cuando usted come, usted sabe que es industrializado, porque es diferente de un dulce de leche caseiro. Entonces, Emile, ¿cuál va a ventajar? El dulce de leche caseiro tiene un sabor divino, pero, mi querida, es muy demorado, y cuando usted pone 4 litros de leche, el se reduce a 1 kg de relleno. Entonces, usted sale muy caro a ser dulce de leche caseiro. En casa, en la OE, es solo con leche y azúcar. Entonces, yo ensino usted a ser dulce de leche a través de brigadeiros brasileños, que por ejemplo, usted usa 3 litros de leche y cuando termina la receita, usted tiene 3,7 kg de relleno. Amiga, ¿no es una bendición? Mira, usted hace dulce de leche tradicional, que es azúcar y leche. El se reduce y queda con 1 kg. Ahí usted aprende a ser mi receita, que es el brigadeiro de dulce de leche, que es igualito con leche, azúcar también, pero usted usa 3 litros de leche y tiene de rendimiento 3,7 kg. Entonces, mi querida, aquí también, entre el dulce de leche caseiro y el mi relleno de dulce de leche, que yo te ensino, mucho mejor, economicamente, ¿no? Y el sabor, amiga. Ay, el sabor no tiene. Pero existe otra forma de usted hacer dulce de leche. ¿Cómo? Cozinando leche condensada. Ah, prof, pero poner la lata de leche condensada en la OE, haz mal para la salud, solta toxinas, no se puede, es proibido, mas usted puede poner leche condensada caseira dentro de un vidrio y poner en la olla y cocinar. Usted va a tener un dulce de leche perfecto, maravilloso. Ya me reina. Entonces, listo. Ahora, ¿cuál es la tercera crema? La tercera más utilizada en el mundo. La crema pastelera. Escribe aquí para mí en los comentarios. ¿Ustedes ya utilizó crema pastelera para rellenar torta alta? Escribe ahí. ¿Ya utilizó crema pastelera para rellenar torta alta? ¿Ya tuvo algún incidente o inconveniente con la crema pastelera? É, mi querida, yo usei crema pastelera y fue pocas veces que yo desisti. ¿Por qué? La crema pastelera, ella es muy rica. ¿Qué es hecho crema pastelera? La crema pastelera, usted utiliza leche, yemas de huevo, utiliza un poquito de vainilla, utiliza maizena, fécula de maíz. Aquí está el problema de crema pastelera, aquí está el problema de crema pastelera. La crema pastelera, mi amor, es una crema rica, maravillosa, sabe? La crema pastelera, es muy buena, es un sabor para los panes, rosquilhas, tarteletas, mira, es rica. Mas, se malogra rápido, no teme resistencia, cuando usted pone para refrigerar, mira, te voy a explicar, muchas de ustedes, yo sé que creo que ustedes deben saber, pero es lo siguiente, ¿Qué pasa cuando usted mete crema pastelera, cuando usted usa maizena dentro de tu heleno? A maizena, que es la fécula de maíz, ella tiene unas, ella tiene unas, como se dice aquí, unas propiedades, que cuando usted pone a crema que usted acabó de hacer, helena tu torta, y pone en refrigeración, va a crear, va a generar unas partículas de hielo, cuando usted queda hielo, helado, ella se queda unas partículas de hielo. ¿Quién aquí ya no hizo una mazamora, com maizena o fécula de papa, puso dentro de refrigeración, y en otro día o más tarde, cuando fue ver la mazamora, quien tiene ninos, sabe? quien tiene ninos, nosotros hacemos siempre una mazamora, para dar para nuestros ninos, y ahí usted va a ver que pasa, ya está, está soltita, y cuando terminamos de hacer, ella estaba durita, es la misma cosa que pasa con tu heleno, el filme de tu torta. Ahora, mis amores, existe una cosa, la positiva de la crema pastelera, es que es rica, también es económica, vamos a decir, es económica, porque también te compra hoy, que es una pastilla industrializada, empaqueta y aceite ahí, pero no tiene resistencia, no es consistente, no es firme, y si usted pone en refrigeración, una torta harta, lo que pasa cuando usted saca una piedra de hielo, de dentro del refrigerador? Entonces, mi querida, dentro de la crema pastelera, tiene unas partículas de hielo, y esas partículas que cuando tú torta, tú vuelque helare, usted saca, pone en temperatura ambiente, o traslada, va para la casa del cliente en el transporte, cuando llega ya, la crema empieza. Y ahí, mi querida, tú torta, pierde la estabilidad. Entonces, yo soy, comprovadamente, cientificamente, quimicamente, no use maizena para espessar tus helenos. Y yo sé, mis amores, que muchas de ustedes usan, yo sé. Ah, pero nunca me pasó. No es correcto. El correcto es aprender brigadeiro brasileño, sin leche condensada, sin crema de leche, que tiene el mismo sabor de crema pastelera. Mira, y yo te ensino a transformar mi heleno, base blanca, con sabor de crema pastelera. Es muy sencillo tener el sabor de crema pastelera. Como que usted cree que la industria hace para usted comprar un paquete en polvo de crema pastelera y tiene ahí. Entonces, yo te ensino un sabor de heleno con sabor de crema pastelera. Caseiro, y ah, es sin químicos, sin nada. Entonces, aquel cliente que desea, ah, usted hace una torta miña con crema pastelera, hago, más, es una crema pastelera especial. E, mi amor, de crema pastelera. Ela resiste quantos días em refrigeración? Eu não sei ainda onde está, pero aquí cuando está calor, tres días, cuatro días y a crema pastelera ya no está. Ella es buena mesmo, oito para mañana. Después, un tercero, cuarto día, la crema pastelera ya no es lo mismo. Y los helenos de brigadeiros brasileiros, sin leche condensada, sin crema de leche, super ricos, esquisitos y económicos, amiga, queda 20 días en refrigeración, no se malogra. Quedan más días, mas yo hablo 20. Usted puede congelarlos, dejar ahí seis meses, igualito, saca, descongela y yo te ensino como hacer ya. Vamos para nuestro próximo heleno mundial, porque estamos no cuarto, que es cual? La crema bariloche, escreve ahí para mí, escribe ahí para mí quien conoce la crema bariloche. Quem aquí ya usó crema bariloche, es muy utilizado en Argentina, yo creo que las chicas también un poquito ahí en Venezuela, algunas chicas también en Miami, Meabló, México, ya. Entonces, como que es hecho el heleno bariloche? El heleno bariloche es utilizado también para cobrir las tortas y helenar. Como que es hecho? El tradicional es utilizar dulce de leche, mantequilha y poner chocolate deretido, ¿no? Usted va a deretir un chocolate, una cobertura y usted va a mezclar mantequilha, chocolate deretido y dulce de leche. También, usted puede comprar cualquier crema industrializada, de, vamos suponer aquí, manjar, como se llama, foge, o chocolate industrializado. O normal, quien usa mucho estas cremas, utiliza mucho las panaderías, pero usted puede comprar industrializado o puede ser caseiro. O caseiro, obviamente, es mucho más rica, ya. Entendeu, chicas, lo que es crema bariloche? Quem aquí ya usa crema bariloche, habla ahí para mí. Ahí, chicas, aquí, cuál es el positivo y el negativo de la crema bariloche. Mira, ella tiene más positivo que negativo. Mas aquí, usted tiene que hacer, tener un relleno industrializado o comprar un relleno para que usted haga a crema bariloche. Com a ventaja, a desventaja, es el precio, usted quiere dar carita porque si usted quiere más rico, si usted usar cobertura, ella no va a ser quedar tan rica, usted tiene que usar chocolate de calidad, si usted quiera que ese sabor maravilloso. tiene un precio, mas entre, entre, utilizar ganache, dulce de leche y crema, dulce de leche tenemos que usar siempre. Es uno de los sabores más vendidos en el mundo. O cliente, mira, los sabores más vendidos, presta atención si usted no sabe, si usted quiere pensar y no sabe que sabor de relleno, yo ya voy hablar para usted aquí a hora. Chocolate, manjar y tres leyes. Estos son los tres sabores más vendidos en el mundo. No interesa donde usted está, impeza con ahí. Entonces, si o cinco usted tiene que tener ese sabor. Ahora, si usted vende dulce de leche industrializado, mi querida, o cliente que va a comprar de ti a primera vez no va a regresar. Entonces, es por eso que yo digo, las mis alunas que vendem mis helenos con sabor dulce de leche, el cliente comeu, fidelizó, comeu, fidelizó, va a regresar todas las veces. Yo tengo, hasta hoy, hoy me quedei muy feliz, mi primera clienta que yo hice una torta decorada, cuanto tiempo, ah, ni se cuantos años, me recordó, ay amiga, yo estoy te alemano, recorda que yo pedí a torta de ti, yo me cambiei, me sequei, cambió, saí de peru, tal, regresó, y a senhora me recordó que tenía mi contato ahí para pedir la torta de su neto, y yo me quedei muy feliz, y falei así, amiga, ahora soy profesora de repostería, ahora yo ensino a ser estas tortas maravillosas, usted no quer vir aquí en mi talheira, yo tengo clase presencial y en el día 28, vamos aprender a ser, y ahí ella se quedó super feliz, por mi crecimiento, por mi evolución, porque yo también, yo asía de libre, yo mismo amiguita, yo asía la torta y ella llevaba a casa de ella, y yo me quedaba muy feliz porque yo no me olvido de esta señora, el nombre de ella, porque ella tiene mi nombre, Juliana, igual a mi, entonces yo me recordo la primera vez que yo entreguei una torta, mira, así, perdona, me está saliendo de esta situación, pero yo voy contar esto aquí para ustedes, mira, ella compró de mí un vulcan, una tortita caseira, un panqué, un pudín, así, de cono, y yo hice brigadeiro brasileño y decorei, y ella pedió de chocolate, pero era para su hija, y habló conmigo, no, no me gusta, porque es muy palagoso, y tal, yo le dije, mira, usted prova lo mío, yo tengo certeza que usted va a gustar, no, irrita, es una señora, no, no, irrita, no me gusta mucho los postres, y nada, y ah, fui a ya, entreguei a torta para ella, a torta tiquita, baratita, y ahí, chicas, esta señora, tengo guardado hasta hoy, el áudio de esta señora, esta señora, me envió un áudio, diciendo, mira Juliana, de verdad, jamás proveí en mi vida, una torta tan rica, esta cobertura, este relí, no tuyo que usted puse, es maravilloso, no empalaga, toda mi familia, no se quedó nada de la tortita, voy a tener otra, porque hasta yo quería probar, comí un trocito y se acabó, mi familia devoró la tortita, y ahora usted va a ser mi reposteira, para todas las tortas, las tortas de cumpleaños de mi casa, va a ser todo tuya, chicas, yo voy a decir, y yo no vendí tortas de cumpleaños para esta señora, yo vendí un vulcancito, y chicas, y oi, y oi, ella, después, yo quede como reposteira principal, de las tortas carísimas, ah y chicas, mira, presta atención, esta tática, que no tiene nada a ver con la clase, mas yo voy contribuir con tu crecimiento, ya, miren chicas, yo vendí, un producto, económico, baratito, ella amó, presta atención, toda vez que usted va a vender, un producto, chiquito, una porción, una tortita, un paquete, un quequito, haga lo mejor, lo más rico posible, porque, después que esta señora comeu mi torta, yo nunca vendí y ofreci para ella una torta de cumpleaños, yo nunca ofreci, yo asía publicidad de tortitas chiquitas, esta señora me vino y habló que ahora yo era reposteira oficial, chicas, cuando ella me pasó a torta temática, yo recordo hasta hoy, era de hombre a aranha para su nieto, chicas, yo hablé para ella un precio, es ex valor, chicas, usted cree que esta señora durdó y habló si mi torta era cara, chicas, ella no quería saber del precio, nada, sabe por qué? porque ella ya comeu mi producto, y ahí ella tenía certeza absoluta que ella iba pagar caro en la torta temática, pero ella sabía que el sabor de la torta era espléndido, esquisito, maravilloso, y eso todo vino hasta mi como? con mi primera atención, con mi primer pedido, entonces, es muy importante ustedes a ser siempre lo mejor, el producto más rico, y cuál la diferencia de mis productos caseiros, ella aquí en Perú, sabía el sabor, que es un poste industrializado, que es un chocolate industrializado, ella aquí en Perú usa mucho manhara industrializado, mucho dulce de leche industrializado, y yo ofreci para ella un producto caseiro, y yo no menti para ella, yo hablei que yo iba entregar un producto que no empalaga, que era rico, y ella hablaba, no creio, y cuando ella comeu, yo cumplí con mi palabra, entonces, es muy importante para que usted crezca en tu negocio, porque mira, yo tengo una alumna que se llama Iuleida, ella vive en Venezuela, a Iuleida, ella empezó en mi curso conmigo, año pasado, en janeiro de 2023, presta atención, ella empezó en janeiro de 2023, ella pasó por una dificultad muy grande, perdió a Iruida que tenía 3 años, piensa en una mamá que perdi una hija de 3 años, yo no deseo eso para nadie, para nadie, y ella tuvo coraje de empezar un negocio, porque estaba en un estado que necesitaba emprender, que necesitaba hacer algo, no tenía empleo, tenía que empezar en la repostería, esta señora me encontró, entró para mi curso, empezó a comer estortes de chocolate, esta que está aquí en mi canal de YouTube, ella hice mi queca de chocolate, gastó 1 dólar y 30 para ser 3, 1 dólar y 30 para ser 3, ella vendeu en el mismo día y ganó 30 dólares, 30 dólares, mira a ganancia, entonces cuando yo digo para ustedes que mis receitas, mis receitas son económicas, prácticas, si no necesita de batidora, de liquadora, ustedes pueden pensar como que tiene, es verdad, y chicas, no sé qué do ahí, ella creció, yo hablé con ella ahora, fui hacer una entrevista con todos mis alumnos, un año después, es lógico que yo siempre estoy en contacto con ella, pero esta vez paramos ahí, para que yo quería ver la evolución de la yuleida, querida, la yuleida, oi, ella paga la universidad de Wico, ella paga, ella está siendo una universidad de gestión de empresa, porque está abrindo una pastelería, ella viajó, ella hizo un pedido de Estados Unidos, de mesas, de refrigeradoras, de tudo, va abrindo una pastelería, ya contrató funcionario, trabaja con ella, ella, es esposo, es hijo la hermana, ella paga todos, sostiene toda la casa, todo con la repostería, en un año, es una transformación gigantesca, entonces chicas, cuando yo digo para ustedes, que usted puede, que usted consigue, que tenga fé, acredita en tu potencial, ay, mi negocio, profe que no vende, yo ya estoy nisso, chicas, es porque falta estrategias, es porque ustedes necesitan aprender, chicas, conquistar el cliente, porque ustedes tienen el dom, ustedes, Dios bendiz, como se dice, ah, bendizido, la mano de ustedes, mira, cuando usted hace un producto con pasión, cuando usted hace un producto con amor, no hay como Dios no multiplicar en la vida de ustedes, no hay posibilidad de usted no crecer, si usted no crece, es por falta de estrategia, chicas, yo no voy a contar aquí, mira, a última, prometo a última, Georgina, ese mi curso, de vendas a hora en dezembro, mira, no vendía nada, ella ya estaba desistiendo, chicas, toda semana empezó a vender 10 tortas, tem pedido todo o aneiro, por causa de una torta, que yo enseñé para ella, de mi curso, a torta bombom, ella conseguiu una fiesta de casamiento, torta, 300 postos, y a fiesta completa, está toda feliz, así, ah, con la risa en la cara, tem pedido hasta marzo, vende, 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 entonces, chicas, dificultad, problemas, todos nosotros tenemos, mas tenemos que tener fé, tenemos que creer en nosotras, tenemos que creer que Dios tiene el mejor para nosotros, empezamos 2024, es un año diferente, una nueva oportunidad, no hay que pensar en 2023, si en caso, usted no tuvo ganas resultado, porque Dios te dio un nuevo começo, una nueva oportunidad, usted no está en esta live por acaso, usted está aquí por algún motivo, hay algún conocimiento, nada pasa por acaso, no caio en la honra de una árvore, sin que Dios sepa, entonces, mi querida, si usted está aquí, aprenda conmigo, máscimo que usted pueda, yo estoy creando contenido toda la semana, próxima semana, voy a dar receta para ti, para que usted pueda aplicar, tal vez, criei un leida, yo leida, ascia receitas de abuela, carísimas, no acreditaba, no, receta en la mano, conmigo, conmigo, no acero, chicas, fui hablar con él, y leida, usted usa manteigla, no acero, más manteigla, nunca más en mi vida, yo leida, conmigo, usted usa margarina, ué, que 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 as margarina, então, as mireina, hay muchos métodos diferentes, tenemos que evolucionar con el mundo, hoy en día, tenemos que aprender a tener más tiempo, para cuidar del negocio, salir de la cocina, tener productos conrelados, yo ensino receitas, que usted puede conrelar ahí, a masa conrelada, relino conrelado, amiga, hoy conrelar es vida, ay prof, yo estoy tan pobrecita, que yo no tengo ni refrigerador, no tengo espacio más en mi refrigerador, amiga, mi relino, se queda aquí, arriba de la cocina, 7 días, no se malogra, a mi receita de que, que usted no precisa de poner en refrigeración, tiene para todos, o que no tiene querida, es para persona, que piensa que no consigue, a persona que tem vergüenza, a persona que tiene miedo, a persona que pensa que só ela é enferma, que só ela tem dificuldade, que Deus não la ama, que Deus não escorreu, usted escorrida do Senhor, usted viene a esta terra para prosperar, usted viene a esta terra para tener o mejor, toma posse desta palavra que usted está ouvindo, acredita no que usted está oindo aqui, esta noche que estoy diciendo para ti, usted puede, mireína, usted consigue, yo no soy diferente de tu, tengo carne y ocio, el mismo Dios que habita en mí, que vive en mí, es el Dios que vive dentro de ti, la misma fuerza que yo tengo, usted también tiene, la diferencia es que yo, yo tengo un poco más de experiencia en algunas cosas que tiene sim, y a Lira, 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 vamos regressar para a classe aqui, porque eu me paro aqui, não? ustedes entenderam, Força, vamos empreender, vamos ter independência financeira, vamos tener liberdade financeira, mas tempo para nossos erros, mas tempo para nosotras, é eso que yo sonho para mí y para ti, pero solo para mí, yo comecei a crecer, oh, la y conseguí, yo trilhei camino, gracias a Dios, yo conseguí y acredite, y hoy estoy aquí, para abrir tus ojos, y te mostrar, el camino es por aquí, por eso que yo llamé mi curso de la guía real, la guía, porque yo voy a ser tu guía, yo te voy a llevar donde usted quiere, yo te voy a enseñar a como subir la montaña, yo te voy a decir, no es por aquí, es por aquí, yo no voy permitir que usted va a errar, usted va a ser un certo, y hoy yo tengo pruebas y pruebas, y más pruebas, son más de mil alumnos, que se transformó la vida, y le goto vez, hoy es un día de usted transformar tu vida, acredita, acredita, creme, porque es muy importante, usted creer en ti misma, la fe viene antes de todo, antes de empezar, antes de todo, eso es muy importante, ya misena, no olvide, vamos empezar aquí para nuestra crema, de nuevo, mira, las cremas más utilizadas ahí, en el mundo, buttercream, o que es buttercream, buttercream es crema de mantequilha, voy a tomar una aguita aquí, porque si no, daqui a poco estoy sin voz, contestamos, ¿qué es crema de mantequilha? ¿530, ¿verdad? Entonces, chicas, mira, aquí tenemos, o buttercream, buttercream es crema de mantequilha, puede ser etico manteiga, puede ser etico margarina, dependiendo de la margarina se derrite, si el local es muy caliente, ya, ahora, si el local es frío, puede utilizar margarina, ¿cuál es más utilizado? Mantequilha, de vaca, de pasto, ya, entonces, o usar mi receita, que es el de Uliquim, que es con manteiga vegetal, ¿profi? ¿qué es manteiga vegetal? Manteiga vegetal, es la misma manteiga que hace chocolate, manteiga vegetal, es la misma cosa que hace esto aquí, ¿ok? También se hace a Nutella, ¿no? Para quien no sabe, mira, aquí tengo Nutella, Nutella es un postresito super rico, que todos ustedes coman, ¿correcto? Entonces, este postresito aquí, es etico con grasa vegetal, aquí, si usted leer, grasa vegetal, ¿y lo que es esto? Manteiga de palma, ¿por qué que es manteiga de palma? Porque es la única grasa, utilizada por las industrias de todo el mundo, para que ponga en el producto, en la prateleira, en las galetas de tus niños, en los panes de tu panadaria, en cualquier cosa, que usted vea industrializado, tiene manteiga vegetal de palma, ¿por qué? Da durabilidad, por eso que mi borerquino se malogra, así como usted tiene una Nutella, que usted quiere ir a un supermercado afora, usted abre y ella no se malogra, después de tres meses, así es mi borerquino, ¿ya? Entonces, yo no creí la receita milagrosa, yo solo saqué un ingrediente que a industria utiliza, que usted ya come, y la nutella, y pus nem mi borerquino, ¿qué? Listo, entendido que é borerquino, ahí yo expliquei muy bien, aquí es lo siguiente, o borerquino, no es crema de manteigilha, no es solo crema para decorar, también se utiliza para rellenar, ¿qué mis lindas? Vamos a ya, tenemos aquí un relleno que se llama choco manhar, o choco arequipe, o choco manhar e o choco arequipe, son rellenos que os temespa, chocolate con manhar, ¿listo? Entonces aquí tenemos esta otra opción. Ahora, utilizado muchísimo como relleno, es el chantilly. ¿Qué es chantilly? Chantilly es crema de batir, una crema de batir que usted bate tipo chantilly, crema vegetal de batir. Es utilizado más para decorar tortas, pero las panaderías y pastelerías, industrializadas, supermercados, utilizan mucho o chantilly como relleno. A mí no me gusta, mas hay muchas personas que sí. Entonces es uno de los rellenos más conocidos en el mundo también. ¿Cuál es la ventaja, la ventaja, perdóname, la ventaja de utilizar el chantilly como relleno? Amiga, yo no sé. Yo no sé, porque la verdad como no me gusta, él pura, mira, yo puedo hacer un tipo de mousse, yo puedo utilizar esta crema para cambiar para otros, pero poner crema directo como hace en las panaderías, no hagas eso con tu cliente. Usted puede hacer un chantilly y agregó leite condensado, agregó leite en polvo, usted puede hacer un mousse con chantilly, que usted agregó relleno, agregó gelatina en color para dar más estabilidad, a veces sí, a veces no. Entonces, yo tengo que enseñar todo dentro de mi curso como usted cambiar y hacer varios tipos de mousse. Ahí sí, usted tiene un relleno rico, pero poner chantilly blanquita ahí, no hagas eso, porque, mi querida, el cliente no va regressar. Y otra cosa, el precio de costo de utilizar chantilly para usted rellenar es muy caro. Es por eso que yo digo, brigadeiro brasileiro, sin lente condensado, es mucho más económico y más rico. Entonces, chicas, todo es ventaja, yo no estoy aquí hablando demasiado. ¿Quién es mi alumna? Escribe ahí, ¿quién ya conoce mis helenos? ¿Quién es mis alumnas? ¿Quién ya aprobó? Escribe ahí, ¿cómo es mis helenos de brigadeiro, sin lente condensado, sin creme de leche? Escribe ahí, porque hay personas no Eguas, que está aquí hoy, que nunca me oí, o a veces no me vio, a veces no creio que esta chica está hablando. Escribe ahí para mí, si mis helenos son verdaderamente buenos, a opinión de tus clientes, para que ellas podamos ver que realmente funciona. Mira, ahí, dica, después de los chantilly, tenemos los brigadeiros. O brigadeiro brasileiro es un heleno que fue hecho en Brasil, culturalmente brasileiro y hoy es conocido en todo el mundo. Es un de los helenos más utilizados, es un de los helenos firmes, es un de los principales helenos firmes, brigadeiro brasileiro. Yo, Juliana, la brasileira, soy la única reposteira brasileira que vive en Lima, Peru, que te ensina a hacer brigadeiro brasileiro sin leche condensada, sin crema de leche. Mas, dentro do meu curso, la guía real de la reposteira, yo te voy a enseñar a hacer los dos. Para usted que quiere hacer con leche condensada, voy a te enseñar. Para usted que quiere hacer sin leche condensada, sin crema de leche, va a tener solo 25 sabores. Yo ya voy a mostrar aquí para ustedes. Mira, entonces, yo, como experiencia profissional, entre ganache, buttercream y brigadeiro, yo me quedo con brigadeiro. Por qué? O borde, o, o, a ganache, es rica? Sim, mas tiene un sabor específico. Toda vez que usted va a comer ganache, usted sabe que es de chocolate. Se usted hacer una ganache de maracuyá, va a tener sabor residual de chocolate blanco. Se usted hacer ganache de limón, va a tener sabor residual de chocolate. Entonces, a veces, yo quiero comer un releno de maracuyá, solo con sabor de maracuyá. Y usted consigue esto donde? Solo con brigadeiro, un releno firme. O buttercream igual. ¿Cuál desvantaje? A desvantaje, a desvantaje, o desvantaje de o buttercream, es que es más gracoso. Es una crema espetacular para decorar, utilizada por las mejores pastelerías finas. ¿Quiere hacer una buena decoración? ¿Quiere se tornar referencia en tu ciudad? ¿Quiere se tornar la mejor, la mejor? Aprenda a decorar con buttercream. Amiga, cuando usted aprende a decorar con buttercream, tu nivel subió. Usted subió ahí, ¿cómo se llama? ¿Degrado? ¿De la escalera? Degrado. Degrado. Usted subió ahí, ó, metad de la escalera. Porque es otro nivel aprender a decorar. ¿Y cómo usted va a se especializar en buttercream? Dentro de mi curso, la guía real de la reposteira, mi querida. É el único curso que yo voy a enseñar. Chantilly todos los tipos. Ganache todos los tipos. Chantilly mágico, chantilly estable, chantilly premium, chantilly power. Ganache. Ganache cremosa, ganache mágica, y ganache tradicional. Ya no tiene mucha no, no hay mucha, es solo nombres, pero todo es ganache. Y buttercream, buttercream americano, buttercream italiano, buttercream suízo, o, 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 o buttercream con ganache. Hay muchos nomes, yo te explico eso dentro de mi curso. Georgina comentando. Ya. Especialmente 300 postres en el matrimonio. Ah, mira, a mi alumna, que yo hablé con ustedes, a Georgina, a Georgina está aquí en la live de hoy, que vendeu los 300 postres, inclusive, arregaló. Mira, ella utilizó todos los helenos de brigadeiro brasileiro, y hizo varios tipos de sabores, y ella conquistó ese cliente, de esa festa de casamiento, con qué? Con una tortita con heleno de brigadeiro brasileiro. Ella vendeu una torta baratita, y conquistó, o cliente conseguiu una fiesta de casamiento. Quem que no quiere eso? Então, enfoca, te chicas, vá. Estoy diciendo, mis técnicas de venda funcionan. O que yo ensino en mi curso, funciona. No estoy aquí, yo soy la única, chicas, yo no me engrandezo. De verdad, después del tiempo que yo ya estoy aquí, tendo curso online, en línea, mis cursos presenciales, aquí en la escuela, de verdad, yo soy la única reposteira, que te ofrecen un curso completísimo, por la primera vez, en verdad, es la primera vez que estoy haciendo, porque yo hablé con todas mis alumnas, y una que es heleno, a otra que es ganache, a otra que es decoración, a otra que es torta alta, la otra que es dos pisos, la otra que es tres pisos, la otra que es eso, la otra que es aprender a vender, entonces, todo va a tener dentro de mi curso. Usted no va a precisar comprar o curso da fulana da ganache mágica, o curso da fulana de chantilly pro, o curso da fulana de buttercream, no sei que lá das contas. Por quê? Eu pesquisei todo, todo o que ustedes necesitan e pus tudo dentro de la guía real, de la reposteira. É o curso más completo de reposteria. Ustedes van empezar o ano de 2024. Mira, se ustedes endan para mi curso, não existe uma opción. A única opción é vender e prosperar e crescer. Está decretado. Deus está comigo e eu estou contigo. Então, Deus está conosco. Eu tenho certeza absoluta que as palavras que salem de mi boca não são em vano e todos mis alunos vão prosperar em nombre de Jesus. Eu tenho fé não só na fé que vem no futuro, mas baseado no que eu já sempre, no que eu já consechei, não? Porque eu já vengo trabalhando já a Serrato. Então, ou eu tenho muitos resultados de muitos alunos que eles já falam, Julio, realmente o profe funciona, profe eu isso, profe eu tobre me tendo, profe eu vendi, profe eu consegui, profe isso, profe eu... Então, minha amiga, está mais do que aprovado, testado e comprovado. Então, a hora, dicas, despozo do brigadeiro brasileiro, que é um dos principais relenos firmes del mundo, que mais? Aqui vai tener la mermelada, mermeladas, tipos de mermeladas. Después, vamos tener aqui o queso crema, queso crema filadélfia, já? Mira, queso crema filadélfia, minha amiga, é caro. O releno de queso crema é caro. Pero Yoh, Juliana, na Brasileira, se você está aqui, aqui em meu canal do YouTube mesmo, quem está em Instagram, em meu canal do YouTube, tem aí queso crema caseiro. Se você quer um queso crema tipo filadélfia, aqui no meu canal, está lá em vídeos gravados, em vídeos gravados, a receita de queso crema, você pode aceitar todo, você pode aceitar com esse queso crema que eu ensino para ti, você pode aceitar cheesecake, você pode aceitar relenos, você pode aceitar para passar no pan, ticas, pensa no queso crema filadélfia. Eu te ensino a ser um igualito. A receita já está disponível, pero também eu vou deixar dentro de meu curso, já? Então, as minhas queridas, existe o releno muito usado, que é o Nutella, mas aqui o Nutella é carito, então, se eu ensino a ser brigadeiro de Nutella, que você usa um pouquinho de Nutella, dentro do brigadeiro, que é daquele sabor de Nutella, mas você não precisa usar só o Nutella. Isso dá sabor de Nutella para o cliente, derra o cliente feliz, e derra o bolsillo, só o leno de platita, porque você economiza, e a breina. E mirem, ticas, aqui dentro, existe relenos artesanais, e relenos utilizados por pastelerias, industriais. Os relenos utilizados por pastelerias, são, manhar, dulce de leche, chantilly, e buttercream, e mermeladas industrializadas. chicas, cuidado, quando você receber algum pressuposto de um cliente tuyo, você tem que saber onde vinha esta foto, o preço que ele está falando, que aí, não sei onde é este preço, para você falar, mira, mas este produto aí é industrializado. Mis relenos são artesanais, mis relenos são caseiros, mis mermeladas somente com fruta, não é industrializado, não tem conservantes, não tem colorantes, que é isso que eu ensino para ustedes. E aí, chicas, listo? E aqui, chicas, vamos hablar do que mais? Continuando aqui nossa classe, hablando de relenos, de relenos, tenemos reducciones, o que é as reducciones? As reducciones de fruta, que sirve uma redução de fruta, que eu ensino, por exemplo, redução de fresa, redução de limão, redução de maracuyá, é um saborizante. Eu ensino a reduzir, 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 até você que dar uma pasta, uma pasta saborizante, que você pode saborizar os relenos. Então, asse um releno, só um sabor, só um sabor, asse um quilo, dois quilos, três quilos, quatro quilos, guarda, e aí o cliente pediu, ah, eu quero o releno de limão. Então, você vai lá na pasta caseira, na redução que eu tenho, um saborizante, saca uma cuchara doze de limão e ponga no releno. Ah, o cliente quer de maracuyá, ah, você vai ser uma torta de 20 porciones. Então, para uma torta de 20 porciones, você vai necessitar utilizar um molde, para 20 porções, um molde de 15 centímetros ou 16, dois moldes que vamos utilizar, três capas de releno. Você vai sair uma torta de 20 porções. A cada capa de releno, eu vou poner 250 gramas de releno. Então, são 750 gramas. Então, você vai lá, saca 750 gramas de releno, saboriza com o sabor que eu tenho em cima, qualquer sabor de redução e listo. Põe e nota tu torta. Não malogrou, não tem nem irmãs, não tem perdas. Então, minha querida, é o melhor, porque os clientes desejam tener más sabores. Calma, que eu vou te explicar aqui um truco de como você vender, mas, eu vou te ensinar aqui na classe, de como você acer para um cliente comprar um releno mais caro. Porque existem duas formas de vender. Você pode padronizar todos os preços e vender mais caro que ela competência. Ou você pode poner três produtos mais baratos e levar os outros sabores mais caros, mas acerta o cliente não querer o baratito, comprar mascaro. Eu vou te explicar ahorita como você acer isso. Mira, aqui tenemos las reducciones, reducción de fruta. Eu te ensino a reduzir fresa, maracuyá, limón, lucuma, muitas frutas. E, se eu não me engano, são 10 reducciones. Mermeladas, os te vasos de mermeladas de frutas caseiras, saborizantes naturais e artificiários. Chicas, mira. Aqui, por exemplo, os teísos miguelienos de brigadeiro, ou buttercream, ou chantilly, ou a massa. Mira, chicas, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Este saborizante, esta reducción caseira, ela não sirve só para saborizar relienos, ela sirve para saborizar as massas. Imagina, você tem uma reducción de maracuyá, que você pode saborizar a massa, que você pode saborizar o buttercream, que você pode saborizar o chantilly. Então, vocês chicas, essa reducción é muito importante tener guardado, porque sirve para todo. Em vez de você hacer um cake de fruta, você utiliza a reducción. Primeiro, que tu massa vai durar muito mais, não se malogra. Você pode conrelar essa massa, porque quando trabalhamos com fruta, você sabe, a fruta, ela se malogra muito rápido. Então, isso é uma técnica maravilhosa que eu te ensino dentro do curso. Usar as reducciones, a mesma reducción, eu saborizo releno, saborizo massa, saborizo buttercream, saborizo o chantilly, ok? A órtica tem saborizantes naturais, que são entes de frutas, e tem um saborizante artificial. Eu vou te ensinar um truco, mira, aqui em Peru tem esses rugos de paquetitos, rugos de paquetitos. Outra coisa também, aqui em Peru que há, tem esses polvos, um polvito, saborizante de helado. As pessoas compram que há selado, compra esses polvos saborizantes para poner sabor artificial em helado. Então, vocês, mira, você pode comprar esses paquetitos de rugo e também saborizar los helenos. Aí, ticas, é opcional de cada una, porque às vezes estamos em uma região, em um local que temos que tener um preço mais competitivo. Então, se você, querida, que está aí na reposteria, não pode falar assim, não, e eu só vendo você com fruta, meu produto é caro, o cliente que quer comprar, que compre, quem não quer comprar, quer ser vá com a competência. Amigas, pelo amor de Deus, tenemos um negócio, queremos vender, conquistar clientes, crescer. Se você tem esse tipo de pensamento, você nunca vai crescer do negócio, todo cliente que liga essa tia é ouro, é um diamante, o que tem que tratar muito bem, ele chegou, e se o cliente falar, que o que vai vender, eu vou te ensinar a técnica da venda aqui, sabe, mas, o que vai levar para o mais caro, mas, se o cliente no final, não, você quer dar conto cotização, o que tem desposo, mete um na promo, e fala, mira, eu tenho na promo, mas são com relenos artificiais, mas são super ricos, não sei o que, e diga a verdade para o cliente, queridas, porque, ai, aquele cliente que não valora nada, ele só quer uma bendita torta, para levar para o cumpleaños, ou para entregar, e por que que você não entrega a torta com o crema horrível que ele quer? Se ele não quer pagar por um produto com fruta, vende, vende com esses produtitos aqui, artificiais, dá para você utilizar também, chicas, isto aqui, ó, mira, você pode saborizar os helenos também com essência, cuidado, equilibra o sabor, não vá meter um montão de essência que você quer do horrible, eu quero que vocês conquistem clientes, não é para afastar o cliente de vocês, não é para assustar, então, chicas, é muito ventarroso os helenos, porque você pode saborizar tanto com produto artificial, né, pode assaborizar com essência, ou você pode saborizar com com mermeladas, com redução de frutas, por exemplo, aqui, eu estou e comi buttercream, eu fiz uma mermelada de frutos rojos, mira que lindo, que lindo, e aqui, eu puedo decorar, decorar ou reelenar, que é um buttercream com frutos rojos, mira que lindo, que lindo, chicas, não hai, então, chicas, essa mesma mermelada que eu te ensino, eu te ensino ela em um ponto que deixa bem grossita para que você ponga a mermelada em la torta direto, porque mira, na torta com mermelada e um releno de quatro leites, é divino, não hai como não resistir uma mermelada de frutos rojos com releno quatro leites, é muito é, mas, essa mesma mermelada que eu ensino, você vai utilizar para ser postres em vaso, para ser shorts, esses postres de casamento, você vai utilizar para ser marquesas, você vai utilizar para ser, como se chama, para saborizar torreleno, você vai utilizar para saborizar buttercream, você pode saborizar tu, tu, chantilly com a própria mermelada, mas, não é qualquer mermelada, tem que entender o ponto correto, já, então, tudo que eu ensino, o que me encanta tempo, amiga, vamos otimizar o tempo, não temos tempo para tudo, então, temos que aprender receitas, práticas, fáceis e econômicas, para que aprovechamos nosso tempo para vender e mais um rato com nossa família, mais atenção com nossos filhos, atenção para com nós outras, porque, chicas, às vezes, nós estamos com as unhas aqui horribles, nós não temos um tempito para o nosso pelo, vendemos, 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 temos tempo para todos, para os clientes, menos para nós outras, quem aqui tem vocês que são mulheres aqui, já se quedou aqui há 2, 3 semanas e não consegue sacar um pelo de braço, chicas, eu sei, eu já passei por isso, trabalha, 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 o dinheiro entra, entra na cuenta, no final do mês você quer danada na carteira, então, meu curso é destinado para as chicas que querem enganar dinheiro, que querem ter mais tempo, que querem ser reconhecidas, é aquela, não, eu cumpro daquela senhora, nossa, os rellenos daquela senhora são maravilhosos, a decoração é pernosa, aquela senhora essa decoração, apesar de que a decoração é prática, você só tem que fazer a crema correta para o teu negócio, que é o que eu ensino aí dentro do meu curso, então, e aprender a utilizar o tempo, a ser tudo, a ser as tortas de ar guardado, a ser os rellenos ter aí, se puder, conrela, se não tem espaço, tem ensino na técnica, já, então, vocês ticas, aqui, ticas, aqui eu pego as reduções e mermeladas, ó, redução, ticas, eu vou ver se eu hago a receita, está em meu curso, mas eu creio que eu vou acer a receita aqui, em YouTube e em Instagram, há uma maneira de você utilizar fresas frescas que dure quatro, cinco dias em tu torta, pode crer, o seguinte, você tem que cortar as fresas inteiras, poner na olla com um poquito de açúcar, deixar cozinhar por três minutos e ela vai gerar, vai soltar o líquido e aí, ticas, você vai poner em tu torta essa fresa que cozinou mais ou menos uns três minutos em vez de malograr em tu torta em dois dias, porque se aí é muito calor, fresa fresca se malogra com dois dias, se o local é frio, la fresa fresca se malogra com três, quatro dias, ticas, se o T, com esse processo de utilizar fresa fresca para reelenar, tu fresa em um local caliente dura quatro dias, eu e se la proema aqui, já, é maravilhoso, então, você vai aprender as frutas frescas, mermeladas de frutos rox, mermeladas de frutos amarilhos, e eu te ensino a ser de frutos amarilhos e com qualquer fruto amarilho do mundo, então, qualquer fruto que for amarilho, você pode acelerar a combinação aí, que vai sair super rico, plátano, pinha, maracuia, limão, mango, ciruelas, guindones, guanábana, guanábana, aqui, esse sabor de guanábana, eu vendo muito para as senhoras, eu não sei, as pessoas que tem 50, 60, 70 anos, ama, ama esse reelen de guanábana, né, vou te ensinar a ser crocante de frutos secos, com qualquer tipo de frutos secos, e vou ensinar a ser, por supuesto, o queijo crema caseiro, já, então, vocês chicas, mire, aqui, existe para os te, que hablam comigo, profe, eu quero tener variedades de rellenos, porque eu creio que uma reposteria teria que dar coisas diferenciadas, chicas, a hora, vem o truco, presta lá atenção de como você vai conquistar o teu cliente, é aqui que eu vou dizer o truco para você a hora, presta atenção, como conquistar um cliente que te pide um pressuposto, grava, como conquistar um cliente que te pide pressuposto, alguém sabe como hacer isto? Alguém sabe como hacer isto? Vou repetir, como conquistar um cliente que te pide um pressuposto, que te pide uma cotização, presta atenção, você vai enviar uma cotização com tus rellenos mais baratos, que é ou es manhar, ou es chocolate, ou dulce de leite, tres leites, ou chocolate, com esses três. Você vai hacer a cotização de la torta, con tu queque más barato, con tu rellenos más barato e con tu decoração más baratita, la crema de decorar más barata. Aí, chicas, usted va a enviar o preço para el cliente e va a enviar fotos de tus tortas, usted va a tener que hacer isto. Usted antes de empezar a vender tortas, se usted va a trabajar con 10 sabores, pelo menos 5 sabores dos más caros, usted tiene que tener la torta, etia e cortada. Hace un video e una foto. Se es de Nutella, usted corta la torta, bota a Nutella do lado para o cliente mirar aquele relleno maravilhoso, con el corte perfeita, así, capa, relleno, capa, relleno e ticas. Presta atención. Usted va a enviar 5 fotos das más bonitas, daqueles rellenos assim ó, que sai, que os teus ensayam, sale saliva, como se lema isto? Salivando. Que usted se queda salivando. Aí usted va a enviar o pressupuesto e usted diz assim, olá, mi cliente, mi reina, mi linda, aqui eu te envio mi pressupuesto, é o valor, eu cobro em esta torta que usted está me pedindo, o valor de 10 porciones é ex-valor, o valor de 20 porciones é ex-valor, o valor de 30 porciones é ex-valor, aqui está, se usted desea, e eu tenho envio as fotos de mis tortas como es por dentro, se usted desea, só me avisa que tem envio, chicas, não tem nenhum cliente que vai te dizer não, todos eles, todos, querem ver tu torta como é por dentro, claro, imagina, usted vai comprar na torta, usted não sabe como é essa reposteira, usted não sabe como é la torta por dentro, entonces, o cliente vai te dizer sim, envia-me, por favor, aí usted vai e envia, aí o cliente vai mirar e vai dizer uau, sempre os que eu queria, queria de Nutella, aí o cliente vai falar assim, uau, eu quero, mira, eu quero a torta para tardia, para tardia, aí eles copiam, eles copiam e falam assim, eu quero esse sabor aqui, esse sabor aqui e me envia, aí eu falo assim, ah, excelente, perfeito, aí eu vou, água cotização e envio com preço de Nutella, envio com preço de Nutella, quando eu enviei preço, eu abri que eu teria outros sabores e outras variações com preços diferentes, então, o que passa, chicas, o cliente me envia pedindo com sabor de Nutella, aí eu envio o pressuposto no Evo, aí o cliente, ah, mas não é o mesmo valor? Aí, o cliente pensa que foi aquele preço baratito que era com Nutella, mas usted diz, meu amigo, esse releno aqui eu te mostrei como é por dentro, esses são, são relenos premium, esses são relenos especiais, e aí, chicas, ninguna outra reposteira, nenhum outro pasteleiro, enviou fotos de como é essa torta por dentro, aí eu te pergunto, e eu, se usted está comprando uma torta de cumpleaños, usted quere que é que essa torta você quer de rica, E aí, o cliente fala, mira, uau, essa aqui está rica, não? Nossa, mas essa outra aqui enviou uma mais econômica, mas como será que é essa torta? Será que... Aí, habla com a esposa, habla com a esposa, com o marido, com o irmão, ah, vamos pedir, e aí, não, eu quero essa aqui de limão, não, eu quero essa aqui de maracuiar, não, eu quero essa aqui de choco óleo, então se chicas, chicas, foi a melhor forma de subir o valor do meu pressuposto, o cliente venia por um preço ó, tanto que eu publicava nas redes sociais, em marketing, place em facebook, produtos baratos, com fotos lindíssimas, qual o truco? O truco das grandes indústrias, das grandes empresas de ventas, tortas temáticas e personalizadas a partir de 50 dólares, tortas personalizadas e temáticas a partir, não sei, a partir de, e aí, querido, aí você pega as tortas mais lindas que os tês, já isso, mire, chicas, vou dar um tico para os tês, não utiliza foto de outras pessoas, porque os tê não vai conseguir entregar um trabalho igual, então se os tê não vai entregar aquele igual, você tem que ser sincero com o cliente, mire, eu vou ter acero na torta, vai ser que dar o mais parecida possível, 90% igual, o tono, talvez, vai cambiar um pouquinho, chicas, lá sinceridade, o cliente vai lhe encantar, seja sempre sincero com o cliente, mostre o teu produto como é por dentro, porque, chicas, mire, os tê, tener essa variedade de relenos aqui, vai ser diferença gigantesca em teu negócio, a primeiramente, por quê? porque os tê não necessita tener listo essa variedade de relenos, o que os tê necessita é tener educarta para o cliente ver, e ao momento de os tê acer, mi releno base, já está listo, os clientes correm qualqueira, mire, chicas, em curso, ter 25, mira, releno 4 leites, releno trufado, releno belga, releno de fresa, de limão, maracuiá, limão siciliano, óleo, cox cream, esse aqui é aquelas galetas cox com queso crema, nutella, arandanos, queso crema, maracumango, chicas, eu disse esse releno de maracumango, divino, você não tem nem noção, o que que é maracumango? É maracujá, maracuiá com mango, é perfeito, caramelo, salado, caputino, café, moca, nido, o releno brasileiro de muito êxito, que é o releno de nido, de mani, de nueces, castanhas, pecanas, almendras, de bombom, aqui, em esse releno de bombom, eu te vou ensinar com vários tipos de bombom, muitos, 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 e por fim, aqui finalizando, vamos tener um releno de pistacho, porque na Espanha, eu tenho muitas alunas que são produtoras de pistacho, e aí, elas vendem muitíssimo releno de pistacho, então, eu vou agreguei em este curso, vira em dicas, solo de releno, são 25 sabores, mas os relenos com leite condensado, mas mousses, que eu vou ensinar relenos de mousse também, mas os mousses, você pode também converter com esses sabores, todas as minhas técnicas, você vai aprender uma técnica que vai servir para muitas coisas, muitas, e não terem nada repetido, se o caso, você é as minhas alunas, de mi diplomado, de mi curso anterior, é outro curso super inovador, é maravilhoso, já, então, então, vocês mis reinas, eu vou abrir em este momento, se vocês terem perguntas, já, porque aqui, em esta classe de hoje, eu ensinei para vocês, todos os tipos de releno do mundo, para que vocês, quando recebem um pedido de um cliente, vocês terem noção do que é uma crema bariloche, da diferença de um brigadeiro brasileiro, para uma crema pasteleira, se vocês terem que eu dou com dúvida, mas aqui, na Masterclass, eu vou falar mais sobre releno, mas, eu vou enfocar em alguns, é muito, é o conteúdo que eu tenho, chicas, tem perguntas, eu me quedo muito feliz aqui, com o tempo de vocês, eu creio que esta classe, foi muito enriquecedora, para todas, pergunta, senhor, eu, perguntam, quanto custa, o curso, o programa, como é a inscrição, como podem ser, ah, estão perguntando, a respeito, de mi curso, já, mira, o curso, la guia real, de la reposteira, é um diplomado, no Evo, de 2024, está todo gravado, no Evo, na verdade, a 1 está sendo gravado, vamos tener uma modalidade, diferente, porque vamos tener classes, em vivo, então, vocês aí, cada dia, vamos subindo as classes, acendo as classes, para que os terem, sempre estão aprendendo, o conteúdo, no Evo, já, a respeito, dele valor, chicas, de verdade, quantos, que os terem, pagariam, por um curso, que te ensina, a vender, um método, a comprar, a vender, calcular, preço de venda, a empreender, a ustedes, vai aprender, ganache, ganache mágica, chantilly, buttercream, releno, o brignache, para decorar, ah, você não tem uma torta, toda chocolatosa, brigadeiros, trufas, curso de vendas, decoração, estrutura de torta, anticaída, então, se chicas, prepare-se, porque é um curso, riquíssimo, maravilhoso, as inscrições, vão empezar, no dia 31, prof, o preço, mini chicas, estamos, a ser uma avaliação, aí, ah, estamos discutindo, de 400 dólares, eu estou, e hablando, não, eu creio, que as chicas, não conseguem, pelo amor de Deus, eu quero atender, a todas, então, estamos, a 1, discussão, pero, vai ser revelado, esta semana, não se preocupem, aí, porque eu vou, a ser, o que é verdade, todo o meu coração, eu vou, a ser todo o possível, de a ser cotas, já, para que, todos, podam aceder, a meu curso, e, terem a oportunidade, de aprender, e, cambiar, a tua reposteria, em 2024, já, mis reinas, mais perguntas? Mira, minha reina, donde se pode, inscribir, para, a Masterclass, internacional, la classe, do dia 29, 30 e 31, você vai, em Instagram, lá, em Instagram, em qualquer post, que você vê, qualquer publicación, comenta, nos comentários, invitação, basta, Instagram, vai, uma publicación, comenta, invitação, que eu, vou enviar, o link, já, se você, tem dúvidas, eu vou terminar, a hora, eu vou criar, um stories, vou nos stories, a hora, e aí, você vai, aí, comenta, invitação, também, meus amores, eu quero pedir, por favor, terminamos esta classe, o que você vai ser, vai, no canal de Instagram, em perfil, eu vou, você, uma perguntinha, perguntita, como foi, pela classe, de oi, e vocês, comentam, para mim, comenta, se caso, você queria aprender, outra coisa, se quedou em dúvida, de alguma coisa, escreve, aí, a classe, foi maravilhosa, prof, eu amei, ai, prof, eu queria saber, mais do releno, ai, prof, eu queria saber, mais do curso, que eu vou, ai, e vou te responder, e a Adriana, eu vou ter, clima para, climas frios, climas cálidos, ah, mira, estão perguntando, se o buttercream, é para climas frios, ou climas cálidos, das temperaturas calientes, o buttercream, é lógico, que é para temperaturas calientes, o buttercream, que não se derrite, o Julie Queen, que não se malogra, mas também, chicas, eu vou ter, receita no curso, que é, para que os ter, que tem uma região, mais fria, não necessita, que pode ser, com outro material, e a Adriana, mais perguntas? sobre classes presenciales, também, estão perguntando, ah, muito bem, chicas, mira, dia 28, a hora domingo, e eu vou ter, classes presenciales, de relianos firmes, você, minha reina, que está aqui, em Lima, Peru, eu estou no distrito, de San Miguel, aqui minha escola, está te esperando, você aqui comigo, como assim, como entrar em contato, mira, vai no meu Instagram, aiá, em stories, eu vou subir, um post, a hora, classes presenciales, clique aqui, e ai, você fala comigo, direto por WhatsApp, e abre, aina, mais perguntas? Os que seguiram o curso, de relianos pro, vão receber uma atualização, neste novo curso, como vai ser? Ah, meus alunos, que eram, que eram, não, que são, de mis relianos firmes pro, não vão receber atualização, não, minhas queridas, ticas, os ticas, vão receber uma oportunidade, exclusiva, de mis alunos, para ingressar, a esse novo curso, porque esse novo curso, ticas, não tem nada a ver, com relianos pro, são classes, totalmente diferentes, são relianos, não vou dizer, que são todos, as bases, de relianos, são as mesmas, mas, o contenido, do curso, e sabor, são tortas decoradas, tortas artes, ganache, chantilly, então, há muito contenido, que não é, que não está, no outro curso, então, mas, como você já é, já eres, minha aluna, já está, dentro de mim, vamos a ser, um preço especial, para ti, que eres, minha aluna, já, então, dentro do grupo, lá dentro do grupo, de alunas, eu vou mostrar, para ti, qual é o preço, que você vai, atender, a oportunidade, para entrar, mira, presta atenção, porque o valor, vai ser para dia 1º, e dia 2 de fevereiro, então, eu vou dar a oportunidade, para todos, no dia 2, 1 e 2 de fevereiro, para mis alunos, já, então, atenção, já guarda aí, na tarjeta de crédito, já reserva aí, uma cota, né, vende uma torta, essa semana, porque mis alunos, já vendem torta, mais que 100 dólares, né, então, você mira, mais que 100 dólares, já deu aí, para entrar de curso, então, presta atenção, não perda a oportunidade, 1 e 2 de fevereiro, inscrições abiertas, mais perguntas? Algumas pessoas, perguntam, a que ela dá a receta, querem, ah, ah, mire amorcito, as chicas, que estão aí, perguntando, de la receta, a receta, vai ser o dia 29, 30 e 31, então, você tem que participar, da Masterclass Internacional, para aprender a hacer, e também, receber las recetas, e a mireína? Quantos gramos de relleno, se le coloca, em cada capa de torta? Mira, quantos gramos de relleno, se coloca, em cada capa de torta? Em la guia, real, de la reposteira, eu te vou explicar, isto, e te vou escrever, e você vai receber, aí, tu recetário, bonitito, para usted hacer, e a mireína? Porque, o relleno de brigadeiro brasileiro, tem um peso diferente, então, se eu vou hacer, por relleno, ah, então, vocês é muita informação, para que eu pueda, passar para ti, ahorita, já, minha amor? Más perguntas? Já. Listo, meus amores? Muitíssimas graças, por o tempo de ustedes, eu me quedo, muito feliz, de estar com ustedes, hoje, e mira, manhã, vamos, hablar, de, manhã, de biscochos, mirenticas, tenemos, uma receita, de biscochos, que se pode, congelar, a massa, e usted, pode sacar, com pedra, e poner, para ornear, então, vocês ficam, hay muchos tipos, de biscochos, biscochuelos, tipón, e principalmente, usted, que quere aprender, a hacer una torta alta, morradita, entonces, a clase es manhã, no pierde, esa oportunidad, como hacer una torta alta, morradita, que eu voy a explicar, todo sobre biscochos, porque, para ser una torta alta, morradita, usted, tiene que entender, de biscochos, de massas, para que usted, pueda hacer, una torta linda, úmida, morradita, que no se cae, para nada, ya milenas, muchísimas gracias, no pierdan, la clase de mañana, a esta mesma hora, que estaremos, aquí en vivo, que Deus bendiga, la vida de ustedes, grandemente, tenham una gran noche, descansam ahí, con la paz del Señor, muchísimas gracias, por el tiempo de ustedes, y nos vemos mañana, a esta misma hora, buenas noches, que da ter con Dios, beijo, tchau, tchau. Hola chicas y chicos, soy Daylene Esperoso, soy de Venezuela, soy repostera, y hace tres años, que trabajo con la repostería, antes salía a vender, donas, porciones de torta, y otras cositas, por las calles, de mi comunidad, y aunque vendía, no tenía muchas estrategias, de cómo vender, entonces, con la profesora Juliana, estoy aprendiendo, todo lo que son las ventas, las estrategias, que puedo aplicar, sus recetas, son maravillosas, son económicas, son súper fáciles, de hacer, son riquísimas, tengo experiencia, con clientes, que han quedado encantados, hoy en día, vivo de la repostería, exclusivamente, y de verdad, que con su curso, de diplomado, ha hecho una diferencia, en mi vida, en la manera, de cómo organizo, mi tiempo, para poder estar, compartiendo, tanto con mis hijos, mi familia, y la repostería, y espero, en nombre de Dios, seguir creciendo, con la ayuda, de la profesora, durante este año, 2024, muchas gracias. Gracias.